¡Suscríbete! Sino que encima Que cuando recibes daño En esa misma habitación Recibes 50% de daño ¡Uy! Cuidado que este es el que explota Y... Ahí está Menos mal que se ha alejado, colega Por lo cual ese objeto es la hostia Contra los jefes Que son muy porculeros Y tienden a darte muchas veces Yo qué sé ¡Ja! Cualquiera de los tochos ¿Vale? Que aguantan tanto Que alguna vez te van a pegar Y te van a joder la existencia Pues ahí está ese objeto Para salvarte El body Lo que pasa Se estaquea con Bueno, no creo que se estaquee como tal Yo creo que dejaría de Claro Dejaría de funcionar este objeto Y el Sofer O Woffer No sé cómo se llama ahora mismo Ese que es como una bolita azul O sea, azul blanca Que te reduce el daño directamente De todo O sea, de todo lo que te impacte Pues te reduce el daño Quiero suponer que dejaría de funcionar este objeto ¿No? O sea, a ver Lo estoy preguntando, ¿eh? Lo estoy preguntando A ver si alguno lo entiende O lo sabe Y así, pues mira Una cosita más Que este minda merenda Sabrá Es maravilloso que se cansen los bichos estos ahora Vale, bien Esas habitaciones No, es verdad Esas habitaciones me acojonan vivo Para luego dejarme como What the fuck ¿Por qué me he acojonado, tío? Esto Esto no pasa nada aquí Esto no pasa nada ¿Por qué tienes tan poco daño? Bueno, tan poco daño a polio Fijaros O sea, 3,5 ¿Vale? O sea, no está mal Oh, el duke no Por favor Joder, tío Aunque, de verdad, ¿eh? Los jefes que más odio Tanto este Como su evolución Y The Boat ¿The Boat? The Boat es probablemente lo que más odio de este puto juego Con diferencia, además Pero esta Esta mierda, tío Más que nada por lo tedioso No por lo difícil Esto cómo va a ser difícil Existe la cosa más Más sencillota Que te puedes echar sobre la espalda Pero ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Si pasa que Claro, encima suelta Hasta moscas enormes Y claro, son las que Aguantan un cojonado ¡Qué pesadillo! Una más, tío Una más Una más Por favor Gracias Porque una vez muerto ya Pues, oye Hay que encargarse de los otros Y que está Oh, en serio Bueno A ver Pues Podríamos intentarlo De la primera tienda No nos va a salir Nada aprovechable Aunque perfectamente No puede ser una tienda Y puede ser ¡Mierda! Si es una tienda ¿Quién se lo podría esperar? ¿Verdad? Pues vamos a entregar dos ¡Seis, seis! Sí, porque tenemos que subir El nivel de la tienda Porque es bastante importante Teniendo en cuenta Que ahora está el La La otra forma de tienda Que es la de Que sale como Como una clase de máquina De rebobinar Pues eso es una puta pasada No os voy a engañar Es una puta Pasada Y que lástima Que no me sale ninguna bomba Tío Esa piedra Es que de verdad Me va Me va Me va a seguir Hasta en los sueños Tío No podría llevarme Esas piedras Me produce Sudores Fríos Pero bueno Venga Prosigamos No problem No pasa nada Ya tendremos piedras Por el camino Para conseguir Digo yo Cuidado Cuidado que nos conocemos Señores Ñordos Que tenéis la manía De tiraros de la forma Más inútil Rebotar de la forma Más inútil Y de darle A este Menda merenda Así que la intención Sería que no me diéseis Ja 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 Ay si el mundo Se basa en intenciones Bueno Vamos a quitar esto Si con un poco de suerte Nos sale el Trinque de la mierda O algo O algo en general Pues mira Nos lo llamamos Vale No es mal objeto Esto además Nos tocó en la primera run Con Isaac Cuando compramos el juego ¿Os acordáis? Lo que hacía Que la lágrima era No jodas Tío Pues puedo absorberlo Vale Uno más de suerte Pero bueno Está ahí la cosa Podemos absorberlo Con The Boy Así que de lo malo ¿Cómo vamos a llevarnos eso? Pasa que claro Las cosas que absorbes Es que te puedes Perfectamente Te puedes subir uno de daño Como te puedes subir uno de suerte ¿Sabes? Si esto me lo llevo Sería raro Que me quitas En todos los corazones azules En estas En estas circunstancias Pero vamos Todo Todo en la senda del señor Puede pasar Ah es verdad Nunca más Joder mierda Me he comido la lágrima Pero 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 Como tengo hambre Pues es lo que hay Si tienes hambre chicos Es lo que suele pasar Pero joder Que nunca me acuerdo Que lo más cheto De estas putas lágrimas Es el hecho de traspasar los Las piedras Y todo el rollo Joder Que eso te Buah Eso te da una seguridad Chaval Porque hay muchos enemigos Que si no los atacas Desde esta distancia Y haces estas mierdas Pues Pues es probable Que te jodan el body ¿Vale? Y claro Esto está Ah Míralo También traspasa esto Es maravilloso Tío Joder tío Me dejo encerrar Pues espérate Que este Menda Menenda Va a perder el Ya verás Va a perder el contenedor El caso es que Tampoco quiero Que me dañen de más Porque joder Tengo Tengo la 100% De probabilidades De pacto Y pues oye Pues estaría guachi No se hace daño ¿No? A ver La verdad es que Si se hiciese Este tío daño Con sus propias bombas Los enfrentamientos Serían la hostia De fáciles Porque siempre tira Las bombas Justamente encima De él Joder Ah mira Perfecto Hostia pues Esa es la super Ah no 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 Es la normal Por la super ¿Dónde está tío? Joder en serio Bueno a ver De lo malo O sea lo dejamos ahí De momento Por probar Vale A ver Ah bueno Puberti Bueno no está mal Está bien Está bien Está bien Uff Mientras no sea Ni un bad trip Ni nada por el estilo De verdad Esas píldoras Las odio con toda mi alma Tío Es que te las comes Es que no hay más Monstruo Vale Lo bueno es que Matando a monstruo Esto como tal Contará como Como run A ver Lo digo porque Es que tengo Lo del void Y claro En caso de emergencia Pues absorber Esas mierdas Viene bien Vale 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 Monstruo es tremendamente Sencillo Aunque con el daño base Ya veis que Nos lo montamos encima Del zipote Y para adelante Para adelante Es que total Ya ve tú Monstruo Lo único Y lo seguiré diciendo A este tío Habría que quitarle Las lágrimas estas 3D que tiene ¿Veis? Joder Es comentarlo Y justo me la como Tío Es que da la sensación De que no te va Que no te va a dar Y de repente Flaca Te da Es que es una cosa Muy rara Tío Pero bueno Pacto Vale Esta mierda Me la llevo Joder Daño Y velocidad Sabes A ver Aquí ahora tengo Un serio problema Con esto Porque si Si gasto Los Coño Joder Muérete ya Dios mío Que asco De enemigos Es que un champion De estos Sabes Por cierto Porque sale una sala De un ángel Aquí En fin No No quieres hacerlo Vale Es que no estoy muy seguro A ver Si cojo Ese contenedor De corazón Es probable Que me quite El blanco Que tengo Es que eso No estoy seguro Tío Y con medio corazón No voy a ir por ahí Es que no voy a ir Con medio corazón Coño Con los champions Dios mío La mierda Ala El arc este Si vale vale Esto es una vida Que A veces no se Parece que Como que me cuesta hablar Que por cierto Eh Si 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 Lo habréis notado ya Se me ha olvidado Absorber Lo que viene siendo El Vale no 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 Menos mal que no lo he hecho Menos mal que no lo he hecho Tío No porque absorbe como tal Es inutilizable Uh Es cierto es cierto No no Ni de broma Ni de broma Menos mal Fijo que lo habría absorbido Y no me habría dado ni cuenta O sea No quiero la maldición de la torre Y luego quiero el libro De la anarquía Sabes Habría sido maravilloso Pero me ha sido Sin darme cuenta Vale Habría sido Hermosísimo Ay dios mío Jesúsito de mi corazón A ver Lo que estaba diciendo El arc Lo que hace el arc Es que Te da una vida Porque si os fijáis arriba Pone por uno Pero Lo guay que tiene este objeto Es que como tú Como tal Mueres Eh Vuelves a revivir Con corazones azules Y te conviertes en blue baby Y desbloquearás cosas de blue baby O sea Si Si te pasas el juego con O sea Después de morir Con esa Con esta vida Si te mueres Y te da la casualidad De que te transformas en blue baby Y pasas algún jefe O alguna mierda Puedes desbloquear las cosas De blue baby Por lo cual Es una puñetera pasada Para desbloquear cositas De blue baby Cuando vas jodidamente bien Está guay Oh Bueno No tengo otro trinket Así que ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Me lo voy a llevar Así de la misma A ver esto La gracia sería Que no me pegase Más de dos veces La gracia ¿Vale? Que Que ya sabemos todos Que me va a cascar Más de dos veces Dios que esco de enemigos Este en particular Lo odio únicamente Por el tema de De Joder Cuando se pone a invocar De invocar los bichillos Eso Más que nada Son súper fáciles de matar Pero sí que es verdad Que si se te junta El hambre Con las ganas de cagar Pues Pues tienes aquí Madre mía Tienes aquí Una macedonia Que dices Bueno Hasta aquí hemos llegado Pero bueno Aún así Prefiero mil veces A este antes que su primo Lo digo en serio Vale Que nos toca ¿En serio? ¡Buah! Que lástima Que el clavo No es por uno Tío A ver Ahí Bien ¡Otra vez Grimstone! Yo alucino Tío No me sale nunca Y ahora en tres putas Run seguidas ¿Pero qué me estás contando Tío? ¡Oh my god! Vale Hostia puta No sé hasta qué punto Esto os puede cansar O no A mí me Vamos Yo me lo paso pipa Con esta puta habilidad No os voy a engañar Madre mía Vale Ya está Ya está Ya hemos ganado Señores Bueno O al menos llegaremos Hasta cierto punto lejos Claro Porque acordaros De que ha subido La dificultad del juego Y Se nota Se nota un poquito Un poquito bastante Y eso que no juego en hard Que en hard sale Más champions Y bueno La probabilidad de comerte Hostia Es que en vez de medio corazón Te quiten uno Pues es alto ¿Vale? Vamos a dejarlo en eso Por los lords Venga Y me tiene que salir esto Tío Eso es una putísima Mierda conmigo Porque ya me diréis Vosotros A ver como cojones Voy a donar yo ¿Sabes? Cuando no tengo corazones Es que es maravilloso Pero bueno Es que De estos cofres dorados Te pueden salir Cosicas muy buenas Tío Y claro Pues no está de más Pues Probar Como todo Todo en la vida Hay que probar Tío Hay que probar ¿Veis? Esta mierda Ah pero te Ah mira Al tener ese objeto Como tal Pasa Corazones No Es que lo de la bombilla Viene muy bien Si lo utilizo El problema es que No lo puedo utilizar Porque no tiene nada No tiene nada Que digas Utilízalo En medio de un combate Es que no tengo No has sorbido nada En condiciones ¿En serio? Bueno De lo más no nos dan dos bombas Así que No problem Por la super Tiene que estar Arriba es imposible Ni lo voy a probar Porque puede estar En cualquier lado ¿Vale? Si no está cerca De la puerta del jefe Es que puede estar En cualquier lado Paso Paso Porque va a gastar Las dos bombas Y no vamos a conseguir Una mierda Joder Me he puesto nervioso Con el de abajo Porque creía que me iba a pegar Y bueno Me he llevado la sorpresa Me he llevado el Kinder sorpresa Hostia Lo malo es Claro Voy super cheto Pero voy sin corazones Tío Si hubiese podido Llevarme el clavo También Eso habría sido Tremendamente cheto ¿En serio? ¿Vale? Bueno A ver De lo malo Me lo voy a llevar Pero pasa que Otra vez Tío O sea Pero si la runa De Eve Me tocó exactamente Los mismos objetos Bueno Quitando alguna variación Pero bueno Ahora tenemos al menos Un poquito de vida Y bueno Y la capacidad De romper mierdas Hostia Pues vamos a probar Vámonos 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 Hemos venido a jugar ¿No? Me podría haber cogido La cabeza de Tami Pero da igual Lo cojo con el boy Porque estoy así de loca Estoy de loca Así de loca Madre mía Hostia puta La cabeza de Tami Tío Es lo mejor Que te puede tocar Con el brimstone Colega Lo mejor Lo putamente mejor O sea Ahora cada vez Ahora sí que tiene sentido Que tire el Ahora sí que tiene sentido Que tire el objeto Madre mía Pasa que lo he dicho O sea Eso tiene de De consumo Me parece que dos O uno de energía Incluso ¿No? Si no creo mal O sea Me llevo esa mierda Por ahí Me podría haber pasado Entonces sí que sí El juego Porque por run Podría haber hecho Bleh Bleh Pasa que eso es aburrido Joder Y además Si estamos jugando Con Napoleón Es para llevar el boy O si no ¿Qué sentido tendría La vida señores? Nada Aquí hemos venido A jugar Bien Así me encanta Que venimos a jugar Y que salga bien Claro Es que No vaya a ser ¿Sabes? Vale Bien Cuidado 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 Con estos hijos De puti De verdad Tiene una manía De saltar Y de una manera Que dices Ay ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Eso claramente Es una tienda Aún así Vamos a ir Por si acaso Hay algo Interesante Pero vamos Lo único que hay Es un enemigo De mierda Con otro enemigo De mierda Ah muy bien Bueno Menos mal que Nos podemos curar Pero me he jodido El pacto Bueno Lo poco que tenía De pacto Que en cualquier De los casos No me va a salir No me va a salir Nada De pacto Así que Aunque bueno Antes con 37 Me ha salido ¿No? Hostia No, 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 no Muerto Joder Quería morir Más adelante Bueno Blue baby Señores Y porque tenía esto Que si no me podía Se habría ido A la mierda A la room Así de claro Con tan poca vida Muy bien Así sí Así sí Maribel Madre mía Y es que A ver Menos mal que Tienen medio alcance Que si no Ah que están En el otro lado ¿En serio? Oh lol A ver Pues con cuidado Oye Que te pones a campear Pues yo te campeo a ti A ver quien gana ¿Sabes? Ahí Pues que he hecho yo eso Estoy retrasado Tío Ay Estoy putamente retrasado Yo que sé He visto la pila Y digo Pues voy a gastar energía No sé Hostia puta Creía que me iba a dar Corazones azules O yo que sé Es que esto lo puede ser Esto de jugar De una parte Mierda Es verdad Esto de jugar De una partida A otra Pues vas No sé Vas concienciado A cierta Cierto mierda Y así pasa En serio Tampoco tardan Disparar ¿Puedo parar De recibir daño Por favor? Por favorcito Es que vamos A terminar muy mal Infested Mierda Mierda Bueno Algo bueno Eso nos puede salvar La vida Y lo digo Completamente En serio Esa mierda Nos puede salvar La vida Pues voy Como pocos corazones Con la tontería En serio Tío Salas de estas Vamos a ver No suelo tener problemas Con ellas Pero se me puede ir El dedo Como en todo En esta vida Algo bueno Bueno Aparte de la mosquita Bien Bueno Mira esto es para Volar Esto Esto usaba Esto usaba El utilizable Que tenéis Es como la carta Blanca Pero al revés En vez de utilizar La carta del tarot Utilizas el Joder Que manía Utilizas el El utilizable Vaya por Dios La rebondancia Bien En cualquier dos casos No voy a volver No voy a volver Por esa carta Tenerlo claro Que le den por el culo Dios Es que Pero ¿Cuánta puta vida Tienen estos enemigos Tío? Que son capaces De aguantar El brimstone Sin ningún puto problema Y que tengo poco daño Pero joder Estamos hablando Del brimstone Sabes Es Joder Es el arrasador Ya lo veis Es que es el arrasador Me encantan estos enemigos Que se conviertan en esqueletos Es la cosa más orgásmica Que he visto en mi vida Porque claro Después de los gusanitos negros El enemigo que más odio Son los esqueletitos El primero es el negro Luego el blanco El blanco Pero Mi odio por el negro Es evidentemente Elevado Porque soy un racista Vale Muar options No está mal Y si tuviésemos más dinero ¿Veis? Ahora esa tienda es buena Porque si tuviésemos más dinero Podríamos Reventar La máquina En un momento Y podríamos coger objetos Hasta que nos diese la gana Maravilloso Eso sería maravilloso A ver Cuidado 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 Joder Una sala tan pequeñita Como esta Bueno Hemos arramplado Con todo súper rápido Así que Ha sido súper fácil Hostia Y me da Bueno Ya lo hemos confirmado Eso es lo que hace la carta Aunque podría haberme lo guardado Pero bueno O sea Quiero decir Podría haber utilizado el otro En vez de la carta Vale vida Lo malo es que con Blue Baby Toda la vida que cojamos Se convierte en azul Con cuidado Es que ya no me fío de las bombas Tío Ah muy bien Me encantan esas Oh Bien Gracias Gracias Joder Vale Hemos cogido la sala dorada Pues nada Pero sigamos Nuestro pequeño camino Y potentosa aventura Si es que Madre mía Y que Deps 2 Es que me tenía que salir También la ruta esta Ah y los pips En serio Vale Y que con el Brimstone Si los pillas bien Lo mandas a tomar por el culo Así de claro Dios Tengo Necesito algo que me dé Velocidad de ataque Tío Que pueda disparar un poquito Un poquitín Joder en serio Como me he comido eso Un poquitín más rápido Esto va a ser un arma letal Eso O que me den algo de daño Porque necesito ¿Eh? Uy Dios mío Ay Dios mío La daña Joder tío Por favor Que injusto colega Que estás tú Que algo con Bueno Si hubiese movido La situación De otra manera Pues a lo mejor Habríamos salido aquí Victoriosos Pero no Por un cofre dorado Y te digo Vamos Pa'lante Macri Pa'lante Pero Para un cofrecito normal Pues como que le van a dar Un poco por el culo ¿No? ¿Qué quieres que os diga? Vale De momento vamos bien de vida Así que no me quejo Pero ¿Sabéis ese run run Que tienes en la cabeza? ¿Eh? A veces Pues yo lo tengo Porque podría haber cogido La cabeza de Tami Y me podría haber asegurado Esta puta partida Y no ahora Que tengo que ir Con el puto de Boy ¿Sabéis? Sí Tiendo a arrepentirme Muy rápido De mis decisiones ¿Vale? Sobre todo Cuando me complican La faena Cuando me complican La faena Madre mía Me suelo arrepentir Súper rápido Pero bueno Me ha venido agua Venga ¿En serio? Esa mierda como tal No puedo No me va a hacer nada útil Así que La cadena La cadena Que encima la desbloqueamos Es que este objeto Es lo más común Que te puede tocar En serio Lo más putamente común Ah vale Genial Hostia puta tío A lo que me he dado cuenta Ya me he comido al bicho Hostia Esto es un poco injustillo Madre mía Ay esas cositas De verdad Micalis Micalis A ver Strange Bueno Bueno si nos hay una sala de pacto Podríamos hacer alguna mierda Con ello Podríamos Emperor 33% Bueno Ay es la madre La madre que la parió La madre que la parió Bueno no pasa nada De negative De negative De negative Ay no 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 Que corro muy lento Con lo de la mierda De la piedra que cogí antes Pues vamos a probar Hombre Esto nos aumenta El daño como tal ¿No? ¿No? Fuck Pues podía haberme cogido Lo otro de las lágrimas random El otro jefe Se acaba de matar El solito con los pinchos Tío Bueno no pasa nada Vamos a ver el lado positivo Esto yo creo que me lo pasaré con Hostia Esto es cuando cae ¿No? Si vale vale Me lo pasaré con blue Baby Y bueno pues desbloquearemos Pues la El objeto de la Borrus Que no tengo ni puta idea De lo que es Pero algo tiene que Bueno que ser Porque es el blue baby O sea con ese Con ese pequeñajo Para desbloquear las cosas Madre Madre mía Estás tú Vale De momento vamos bien El caso es que con el brimstone Con la tontería Podemos ir muy 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 bien Porque como vamos Vamos disparando en línea Y los jefes salen en línea Y todo el rollo Pues te abusas de una forma Que dices Hasta aquí hemos llegado señores Es que al mismo tiempo Que le pegas a uno Le pegas al otro Es maravilloso Es maravilloso colega Y pocas enemigos Que me importa Tres pimientos Colegas Si es que estás Estás más muerto Estás más muerto Madre mía Que franco Estás más muerto Que franco A ver Cuidado 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 Con cariño Y con cuidado No sé que ha pasado Con el otro Que ha pasado con el jefe De arriba tío Ah Se estaba pinchando En serio Hemos tenido la potra Pero la potra Mastra Mastra No Mastra Joder macho Estoy yo Unfa Uy Casi me consigue pegar Casi Pero no Porque es tremenda merenda Esquiva sin querer Si es que soy Soy hermosísimo Ah que estás ahí arriba Vale Línea Ay hostia la máscara Vale Cuidado 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 Y encima la mierda grande Sabes La marrón Que le den por culo Si viene Si viene hacia aquí Se va a pinchar ella sola Mira no Joder Si que sale propulsada La cabrón No Joder la madre Que te parió Hostia puta O sea La enveneno Me parece correcto O sea que la enveneno Y la mierda Me hace daño a mi La mierda que deja por el suelo Genial Oye Este enemigo lo odio Con toda mi puta alma Porque tiende 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 a tener la manía De aparecerte encima Vale Y luego es un mini Buller gel Así que es como Maravilloso Dios Que asco Bueno En cualquiera de los casos Tenemos aquí Un corazoncito Mientras vayan soltando corazones Yo no me quejo Cuidado 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 Lo primero Lo primero Si es que me encierro yo solo Dios Que soy Soy Apollonante A mi manera Claro En realidad soy una mierda Soy una mierda De color marrón Como estas O amarilla Dependiendo como lo mires O que tipo de vista tengas Pues ves Hay una hostia De boate Vale Ay mierda No me he equivocado Joder Me he puesto la carta De strength Tío Bueno De que tampoco Salas de pacto No iba a haber muchas Así que Podría haber utilizado Lo de strength Ahora que lo pienso Va Esto me va a dar Un corazón azul más Así que es una mierda Si la verdad es que es un poco Peñazo jugar con blue baby Vale Porque los corazones Como que no los puedes Recargar de nuevo Y son todo azules O sea todos los objetos De vida que coge Son azules Y la verdad es que Son un poco putada Aunque la mayor putada Que veo con este hombre Es el hecho de Joder macho Ese es una mierda Ese enemigo es una puta mierda Cuando lanza las lágrimas Por todos lados La mierda que veo con blue baby Es el tema de los pactos Porque todos los pactos Te van a costar corazones azules Es así Y te van a Te van a meter un sablazo Que dices Hasta aquí hemos llegado señores Ah muy bien Porque si Me tira la Me tira el puto caballito Bueno si es que se le puede llamar A eso caballo Caballo Madre mía No vamos a ponernos ahora Con poco yo tío Venga monstruo Salta aquí campeón Ay hostia Y me pincho yo mismo Soy maravilloso tío Eh Si no cometiese estos fallos No sería yo mismo Si es que Oh Vale Hemos desbloqueado la mierda esa No está mal De chocolate Si exacto Baja el delay Vale Vale Perfecto Uff Está muy bien eh Que esos objetos Con el brimstone Tenga una clase de sinergia Que te baja la La velocidad Pues Oye Pues eso que te lleva ¿Sabes? Ten en cuenta que ya estamos En donde estamos Pues viene bien Y vamos El O sea Luego lo que hemos desbloqueado No tengo ni puta idea De lo que es ¿Vale? Pero bueno Es con blue baby Así que vamos a darle Eh Con un cartico los dientes Porque hasta que desbloqueemos A blue baby Anda que no va a llover Colega Anda que no va a llover Pero vamos Yo me conformo con llegar a seol La habitación oscura ya Madre mía La habitación oscura Eso es imposible Tal como voy yo Ahora mismo Me van a ir resgastando Y es muy probable Que me manden a la mierda Echando Pero vamos Virutitas de chocolate Pero De momento seol Yo creo que puedo acceder ¿No? Puedo Yo creo que sí que puedo Al menos esa sí que puedo Bien Nada Puede salir perfectamente Una trampilla Por eso nunca se me va a romper Las cosas Aparte como yo tengo Los ojos metidos En el culo Para las piedras Uf Vale Primero Primero Va por ese mierda A ver que como tengo yo Los ojos metidos en el culo Para encontrar las piedras Con X Pues No está de más Romper todo lo que vea Retrovisión Oye ¿Me podéis dar una píldora En condiciones por favor? Si no es mucho pedir ¿O sería mucho pedir? Me cago en la leche Me cago en la leche Merche Ya está El Brimstone es la polla Y esto que ahora Lo cargamos enseguida Aún mejor Y es que lo mejor Que se modifica el tema De la velocidad de ataque Pero no te baja el daño Ni nada por el estilo O que con el chocolate Podría subirte un poquito El daño Molaría ¿No? Así como Como algo interesante Es el champion ¿No? Es más grande Bueno Digamos que ha soltado un corazón Quiero supe que le ha solto a Bel O sea Deduzco vamos Cuidao 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 Claro Como estaban en línea Le he pegado a los dos ¿No? Maravilloso Di que sí Así sí Ay mierda No aquí Aquí desde luego No va a estar ¿Sabes? Aquí desde luego No va a estar Tío Ok bueno Mira nos llevamos En la llave Pero vamos a ir Lo más directos A los jefes que podamos Por lo típico Para que vas a dar vueltas Si aquí no hay ni tiendas Ni hay salas doradas Hay pactos al final Así que cuanto antes llegue Es mejor En ese aspecto Es muchísimo mejor No en serio Tío Bueno Dí que estas salas Son súper fáciles de controlar Y más con Brimstone Pero Tío ¿Sabes? Que he ido a la He ido por el camino Erróneo Así que Venga Vuelta atrás Maravilloso Al menos sabemos que hay aquí una batería Así que en caso de emergencia Puedo utilizarlo Una bomba Uh No me había dado cuenta Yo de verdad Tengo un problema Con las salas enormes Cuando sueltan objetos No me doy cuenta En realidad que se debería de oír Pero claro Como el volumen también Lo tengo bajado Pues Ah Lo suficiente como para oír si Ya lo he dicho miles de veces Para oír si sale una madre o no En la habitación Y ya está O sea Pocas veces lo utilizo para otra Oh Mira lo veis Es maravilloso tío Ay es maravilloso No tenía ni puta idea De que esa piedra hacía algo Vale Cuidado Eh Cuidado 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 Compañero Cuidado Vale A ver Ay Dios mío Ay Dios mío Tenía que haber utilizado Tenía que haber utilizado el objeto Oh ¿En serio? Uh Claro Como le pego a las dos Lo malo es que nos hemos quedado Claro Sin impacto Ay podía haber ido a por la bate Vale No pasa nada No pasa nada El problema será que me encuentro una carta de emperor Ya sería eso un poco putada Claro la carta de emperor Y sin cargarle el objeto Hostia es que esto va a ser llegar al corazón Va a ser llegar a Satán Y ya no sé si llegaremos Más En serio Y ya no sé si vamos a llegar más allá de Por favor Eso es un poco injusto Eh Coleguilla Yo que sé Por aquí abajo Si es que no sé Por algún lado tenemos que ir Por algún lado tenemos que aventurarnos Y arriesgarnos Como Yo que sé Como cabrones Nada Nada No puede ser alguna piedra de las buenas Oh Vale Cuidado que estos son Ah no no Estos no son los que disparan para todos los lados Esos tienen como más sangre en el cuerpo Suena un poco creepy decirlo así Pero es lo que hay Es lo que hay Vale Este no puede disparar como yo Así que maravilloso Joder Que manía Con un equipo que arme de puerta Tío Dios Mira me llega a dar esa puta lágrima Y te juro que reviento algo Con tal fuerza Que lo destruyo Lo pulverizo Madre mía Estoy Estoy jodidamente Estoy jodidamente Desgastado Para no variar Porque si variamos Claro pues este Menda Merenda Pues no sufre Y si no sufre Que sería Si sufrir una serie de Isaac Eh Llevaba mucho tiempo Pasándomelo bien Eso sí que es verdad Mucho Mucho tiempo Hay algo por aquí Es que no se tenía pinta ¿Vale? Cuando tiene pinta Hay que tirar Es que un corazón Puede ser un corazón Joder Puede ser un corazón Perfectamente Ya lo sabéis Oh Vale Una buena píldora Al fin Oh Una segunda píldora Buena Al fin Joder Ya que me ha jodido Pues Que mal Es que lo peor de esta zona Es que nos pegan una No Nos pegan ya unas hostias Que dices Bueno hasta aquí hemos llegado señores Buah No creo que llegue Es que Tienden a desgastarme demasiado No esquivo lo suficiente Y tienden a desgastarme muchísimo Así que lo más probable Es que no llegue Uf A lo mejor ni al corazón Espero que no Por Dios Espero que no Por Dios Cuidado 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 Que mal Que poco Dios Que poca sangre tengo yo a veces en el cuerpo Tío Joder Y mira que lo tenía fácil Le tiro por un lado Y me libraba Fue un corazón Un corazón Latino Porque tenemos esta mierda Pero vamos A Megasatán No llego ni de broma Eso tenerlo claro No llego ni de broma Pero vamos Lo bueno es que Hemos desbloqueado otro objeto Con Blue Baby Así que de lo malo ¿En serio la moneda Esta de 25? LOL Bueno Lo vamos a intentar ¿Vale? No 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 Dios Eso me ha hecho daño y todo Me he contraído tanto Que me ha hecho hasta daño Los huevetes y todo Joder Ah por favor ¿Por qué me soltáis una bomba troll así? Porque estaba el bicho en medio Si no Esto habría terminado Vamos To fast to furious Lo peor es que he desbloqueado esos objetos Por lo cual, esta la tengo que enseñar Ya no puedo demostrar que soy un profesional Si es que Si es que Madre mía, esto no puede ser conmigo La suerte no está conmigo Aunque bueno, digo eso cuando tengo brimstone, ¿sabes? Ah, tío, algo bueno Joder, la puta bomba, tío Un coladón, tío, un coladón Full HP, gracias Oh, Lucky, que bien Joder, encima, claro Como es más difícil, pues a la vez me salen también jefes Y todo el rollo Ya verás tú que bien nos lo vamos a pasar A ver, el único problema que tengo con este Es cuando se separa Y tiene la tendencia de hacer esas mierdas De tirarse pa'lante Que tal vez no se tire pa'lante y yo estoy a salvo Ay, Dios Ay, Dios Es que mi aloe, el hijo puta, tío Se mueve mientras dispara, eh Me la podría haber liado ahí Ay, Dios Joder Ah, mira Hostia, muy trinque Pero es que el tema del... Oh, joder La puta linterna No, ¿cómo se llama? Bombilla ¿Qué linterna y qué pollas, tío? Estoy muy nervioso, ¿vale? Pues alguno no lo ha notado Vale, ahí Uf Vale, bien, bien, bien Monstruo, ¿en serio, tío? Yo me iba a poner en un lado, eh Joder, puta Casi me la lía Es que... Monstruo No se lía así las cosas, eh Lo del cadáver es súper cheto Contra jefes como estos Súper, súper, súper cheto Porque como te saltan encima Pues has dejado rastro de sangre Así que... Pues es un daño extra Que le vas metiendo ahí Jeje Badafei Oh, gracias Oh, mierda Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que estos tíos siempre me terminan engañando Ay Bueno, venga Está bien Está guay Está chuchi Está chuchi Venga Toma por culo, campeón Es que si no Me la va a terminar liando Como si no lo conociese Putos loquis, tío Vale, bien, 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 bien Estoy muy tenso, eh Muy, muy tenso Como me pasa esto, tío Apretáis el botón de like otra vez, eh Es que os obligo Si hace falta Me tienta ese trinket, eh Pero es que la bombilla Me viene bien, tío Si voy a utilizar el objeto Y da la casualidad De que el jefe no ha muerto Pues mira Pues eso que nos llevamos No jodas, tío Al ver el pis radiactivo Creía que era mío Mira que parpadea, eh Es que Pero siempre se me olvida Siempre se me olvida Ese pequeño detalle Ala, que también os digo No me acordaba De que este hijo de puta Al disparar Luego dejaba Un charco de Radiactivo, ¿vale? O sea, no os voy a engañar No me acordaba Maravilloso Maravilloso Como un oso amoroso La, la, la La, la, la La, la, la Oh, joder Maribel Maribel Y encima Si se repite las alas Como antes Que me he pegado Dos puñeteros Años de mierda Para sobrevivir Pues así vamos muy mal, eh Porque te pones Aún más tenso ¡En pelo! Bien En caso de emergencia En caso de emergencia Tenemos para tirar esa mierda Qué asco de enemigos, tío Un corazón Un puto corazón No No, 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 no A ver No Me he equivocado De botón ¡Ah! Estoy muy nervioso Quería utilizar Emperor Encima Pua Eh ¿Me quieres decir Que voy a ir a Satán Sin Qué asco de sal Cada vez que la pase Me voy a Vamos Me va a dar escalofríos Oh, joder No, no, no Qué mierda Qué mierda Pues no me queda otra Venga Por los loles Si lo consigo bien Si no lo consigo también Tampoco pasa nada No es el fin del mundo No es el fin del mundo Pero, eh Bien que fallo La cosa más importante Porque por alguna extraña razón Este es el que más probabilidades Tengo de comerme una hostia de él Más que nada Por lo que Lo que he dicho antes Cuando se tira para adelante Es muy puñetero Vale, de momento Es que lo malo es que ahora Satán Se mueve, tío ¡Uh! Me acaba de salvar la vida La mosca, tío ¡Otra vez! ¡No, que dispara! Mero me ha quedado disparado con la boca Y no con las manos, eh Si dispara con las manos Me habría jodido vivo ahí, eh Venga ¡Venga! Vamos, última fase Tío, si tuviese ahora el... El de esto ¿Qué ha pasado? Pero si no me ha dado, tío ¡Ahora, venga, tío! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Joder! Bueno, menos mal que termine esta mierda La verdad Estaba ya muy tenso, eh Ya vale Que estas cosas no vienen bien Para el cocoro Pues nada Nos vemos en la siguiente, chicos